buenas tardes andrea buenas tardes 7 rafael buenas tardes y los voy a compartir mi diapositiva gracias gracias ok buenas tardes bienvenidos al cuarto tema ya de este curso interesante lo que es oratorio y liderazgo hoy nos toca ahora ya empezar el tema de liderazgo qué cosa es liderazgo cómo puedo empoderar ese liderazgo en cada uno de nosotros y pueda fusionar con oratoria y liderazgo y hacerle una mejor persona una mejor versión de uno mismo ok y al finalizar vamos a tener como que de lo que quedó pendiente el día viernes donde a través con la cámara prendida podemos hacer un discurso que pueda ayudar también a fortalecer ese liderazgo ok sí todo bien pero primero quisiera preguntarles por qué la comunicación es importante en el liderazgo a ver por qué creen que sea importante la comunicación en el liderazgo bueno los escucho de repente los los leo y si menciona por qué nos pueden entender muchas gracias es cierto no para que puedan entender al líder al encargado del equipo bueno no andrea para poder desenvolvernos en público para poder motivados cierto no que esas palabras dicen que la 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 arma más peligrosa que tiene el ser humano es la palabra con la palabra puedes lastimar puedes alegrar muchas gracias andrea y también acá no menciona así es lo menciona para poder hacer entender nuestras ideas cierto no decimos hay que nos entiendan a no que nos entiendan un b o un c muchas gracias jose debe haber una comunicación efe efectiva y asertiva para que el mensaje llegue claro cierto no hay ese ese error ese mensaje ese teléfono mal logrado como dicen no evelyn ser líder es saber manejar un grupo y la mejor manera de es la comunicación cierto para comunicar las ideas a dónde queremos llegar y hacia dónde vamos qué estrategia vamos a tomar para para llegar ahí no gracias rosy para conocernos también muy bien porque así sabemos con quién estamos quién está nuestro entorno qué personas van a colaborar con nosotros para ese objetivo gracias y ser para poder guiar bien a un grupo de personas el tema de liderazgo no guiar un grupo de personas encaminar evelyn empatía muy importante en todo en las habilidades blandas también se trabaja la empatía en todas las áreas tratando de entender a la otra persona muchas gracias a él mildred dice la comunicación es importante en el liderazgo porque es el medio fundamental para co-crear cualquier proyecto y desarrollar el trabajo al mismo cierto empezar a organizar a distribuir funciones y todos en un fin no en una sola dirección muchas gracias correcto entonces todo lo que está mencionando lo que escriben es correcto la comunicación es muy importante no sólo para el dealer sino para todo para cualquier persona es imposible no comunicar todo comunica desde una fotografía ya está comunicado desde un anuncio publicitario en la en las calles en las autopistas ya está comunicando el celular un mensaje ya no se está comunicando es imposible no comunicar vivimos en un mundo de comunicación siempre va a haber ahora esto también es importante en el líder porque le va a permitir poder comunicar la idea comunicar qué es lo que quiere y a dónde quiere 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 llegar entonces como dijo un compañero para poder organizar un proyecto para poder organizar un equipo y poder tenerlo ordenado o distribuido de manera correcta encaminados en una sola dirección a los objetivos de la organización entonces por qué la comunicación es importante en el liderazgo porque establece confianza y credibilidad abrirse expresar sus ideas sus sentimientos va a ser que el resto de personas puedan entender qué es lo que queremos quiénes somos exactamente y podemos generar esa conexión fomenta la colaboración y trabajo en equipo va a poder llegar a entender a las otras personas y que las otras personas nos entiendan qué es lo que debemos hacer para para trabajar en equipo qué debemos hacer para alcanzar nuestro objetivo para cumplir la tarea que no se nos pone luego resuelve conflictos y maletendidos claro como lo mencioné en el inicio el arma poderosa del ser humano es la comunicación si comunica puedes comunicar cosas alegres cosas tristes pero también nos va a servir para solucionar esos conflictos para ver salida buscar salidas o buscar un punto intermedio que pueda ayudar que ambos de alguna manera salgan beneficiados y puedan disminuir ese ese es ese clima de conflicto y spirit y motiva los equipos como mencionó un compañero la compañera si me equivoco poder motivar a las personas pueden motivar a tu equipo un líder sí o sí tiene que manejar estabilidad muy bien porque porque va a trabajar con personas estas personas va a ser su equipo es como una familia entonces esta persona tiene que saber encaminarlas y cómo les encamina puede comunicarnos correctamente poder motivarlas si ve una persona desmotivada una persona que no quiere ir a seguir o está triste o está que no participa entonces tratar de cambiar esa perspectiva ese pensamiento de esa persona y poder ayudarlo a que lleguen juntos a la meta es por eso que es muy importante la comunicación dentro de liderazgo a ver Zoraida menciona para ayudar y para resolver problemas e inspirar a las personas cierto Zoraida no va a ayudar a a buscar soluciones no para que podamos encontrar salidas a los problemas y esos conflictos se puedan disminuir no pero para mejorar la comunicación existen técnicas técnicas existen varias técnicas pero voy a mencionar 5 que ya habéis ido hablando en en las sesiones anteriores pero les empiezo a poner más claro no tenemos la escucha activa tenemos que saber escuchar yo les pregunto es lo mismo escuchar que oír no ok Andrea Ana bien Evelyn también muy bien no no ok no no oye no porque tenemos orejas cierto Rafael no no escucha el mensaje voy a despercibirse no cierto José prestar atención al mensaje que uno debe captar el mensaje cierto en el mundo todos sabemos escuchar cierto una vez había una alumna en un grupo anterior o si no me equivoco me dijo que Dios dio dos orejas para poder escuchar entonces prestar más atención al escucha que otras cosas pues no ahora cuál es la diferencia entre escuchar y oír escuchar es prestar los sentidos como dijo un compañero prestar los sentidos prestar la atención a lo que me quiere decir la otra persona si yo debo entender lo que la otra persona me está diciendo tal como él quiere que yo entienda luego oír es no sé un ejemplo está pasando el camión basurero el camión de la basura yo estoy oyendo que el camión está pasando pero no le estoy prestando atención ok entonces lo que debemos tener nosotros escucha activa escuchar realmente lo que quiere decir la otra persona y es una técnica un paso importante para la comunicación efectiva a luz menciona oír es percibir sonidos involuntariamente cierto luz mientras que escuchar implica prestar atención muchas gracias rossi Dios nos dio una boca y dos orejas para oír a eso luz muchas gracias rossi Dios nos dio una boca y dos orejas para oír gracias rossi todos sabemos escuchar cierto muy pocas personas utilizamos lo escucha activa decimos sí sí te estamos escuchando pero en realidad lo estamos escuchando y lo que realmente las otras personas lo que quieren es ser escuchado ustedes me van a decir que cuando se sienten hablen sus problemas comentan con la persona que se sienten más cómodos se sienten más bien más tranquilos eso es porque nosotros necesitamos ser escuchados una vez que estamos escuchados hablamos y vemos que la otra persona nos escucha correctamente lo que queremos decir nos sentimos más tranquilos porque sabemos que el mensaje ha llegado correctamente entonces cuando vemos una persona que está mal poder nosotros prestarle la atención y decirle a ver te escucho escucharle y les aseguro que esa persona puede estar más tranquila y puede a conectar más con ustedes ok luego viene la empatía y la asertividad lo que mencionaba estar en los zapatos de la otra persona saber qué es lo que me quiere decir la persona si yo comunico algo esa persona cómo se va a sentir con lo que yo comunique si yo comunico algo triste cómo se puede sentir la otra persona qué le puede pasar a la otra persona entonces tratar de entender eso ok luego el uso del lenguaje corporal y facial lo que mencionamos en las sesiones anterior para utilizar las manos o algunos gestos que pueden ayudar que el mensaje llegue correctamente comunicar correctamente no es lo mismo decir nos vemos hasta pronto nos vemos cuídate hasta pronto no es lo mismo no es más serio que puede ser percibido por la otra persona como que no le caigo muy bien o no se despide muy bien mientras que el otro es más agradable y ayuda que pueda sentirse mejor conmigo mismo ok entonces tenemos que siempre eso del uso del lenguaje corporal y facial ayuda mucho la comunicación verbal y la comunicación no verbal no y aparte que los gestos con las manos la sonrisa la mirada ayuda un montón para poder comunicar ok luego viene el feedback constructivo esto siempre lo que se plantea para que puedan mejorar la comunicación no reunirse con las personas que con el cual me siento mejor las personas que son más cercanas a mí y puedes decirle que te escuchen mientras tú expones un tema el cual manejas mejor manejas muy bien entonces le vas exponiendo el tema y eso va a ser para que las otras personas vean que tal expones y al finalizar te dan un feedback te dicen que faltó que hizo bien que podría cambiar y como no esas cosas que te ayuden a seguir avanzando luego viene la adaptación al público y contexto lo que hablábamos en la sesión anterior primero lo que tenemos al momento de comunicar saber a qué público vamos a dirigirnos quién va a ser los que me van a escuchar luego de conocer quién es la persona que me va a escuchar adaptar mi discurso a ellos y así pueda generar esa conexión y la otra persona me puede escuchar y decíamos que con eso con una comunicación emocional tratar de de hacerlos pensar que estamos con ellos que sentimos lo mismo que ellos para que exista esa conexión sea más fuerte ¿no? ¿no? ¿alguna pregunta acerca de estas técnicas? ¿está claro? ¿los escucho? ¿los leo? Buenas tardes profesor Buenas tardes Andrea ¿cómo estás? Un gusto en saludarlo una pregunta profesor unas veces cuando hacemos ese tipo de las técnicas para dar unos buenos discursos es importante porque hay muchas personas que lamentablemente no usan lo que es no captan la atención lo que es en el lenguaje corporal y facial mientras estábamos mientras conversamos con una persona o damos algunas entrevistas por ejemplo ¿no? muchas veces no prestamos atención a los gestos lo que hacemos con las manos o pueden que si al hacer de una manera sin sin ninguna intención de alguno porque puede que las personas lo malinterpreten lamentablemente ¿no? durante si hacen algunos gestos con las manos de una forma que significa algo que tiene algo de diferente interpretar las cosas u otro significado significa que eso es más que todo es importante utilizar lo que es el lenguaje corporal y facial durante una entrevista de trabajo u otra entrevista por ejemplo hacia un un conferencista por ejemplo ok muchas gracias Andrea el lenguaje corporal si es importante y lo toman mucho en cuenta en una entrevista de trabajo ya están desde el momento que ingresas también la posición como vas caminando como te vas acercando si le das la mano como le das la mano la fuerza que le das la seriedad la seguridad ¿por qué? porque se expresa seguridad un conferencista también al momento de presentarse en el escenario con el micrófono ver cómo empieza con qué tono empieza cómo se dirige cómo se mueve por el escenario y cómo mueve los gestos las manos la mirada la sonrisa entonces todo eso suma algunos algunos no podemos decir que sí somos buenos todo esto me va a salir esto muy bien no es un proceso y se va desarrollando es por eso que el feedback constructivo en ese punto ayuda muy bien reunir un grupo de personas ver lo que tal les pone me pueden sugerir cambios y me pueden decir qué hago bien qué hago mal cómo los cambio y eso me ayuda para poder desenvolverme en ese momento en ese acto ¿no? pero así las el uso de estos lenguajes corporal y facial sí son importantes porque me van a ayudar a poder conectar con las demás personas seguridad confianza empatía me va a expresar mi forma como hablo mi forma como expreso por eso cuando yo diga muy buenos días cómo están como serio y sin gesto alguno me va a parecer que esta persona no sé pasó algo esta persona puede si yo le pregunto algo se va a enojar o sea ya empezamos a sacar ideas en el resto de personas a crear ideas entonces lo que nosotros tenemos que hacer desde el primer momento generar confianza cómo generamos confianza por presentarnos bien derecho una sonrisa normal que muestre seguridad y poder expresarnos muy buenos días cómo están bienvenidos hoy día un día más al curso de oratorio y liderazgo hoy día vamos a ver el tema de liderazgo y bueno y vamos hablando hablando entonces eso ayuda un montón ok Andrea ok no hay ningún problema es por eso que le den más importancia lenguaje corporal y con facial momento por ejemplo una sonrisa al público demostrando empatía por ejemplo y sobre todo debemos tener que cuidar sobre todo la imagen personal de cada uno no es así es por eso que cuando al momento de presentarte en una entrevista de trabajo o asistir a una conferencia por ejemplo debemos tener que cuidarlo siempre nuestra salud personal sobre todo en el aspecto psicológico por decir sí cierto cierto Andrea como mencionas debemos tener muy importante eso y aparte para que nos vean más seguro más confianza ahí sale la frase no importa lo que digas sino cómo lo digas esa frase te ayuda a entender que científicamente lo que se entiende entiende la otra persona son más cómo lo dices no lo que en sí quieres decir entonces si yo te digo ¿cómo estás? ¿qué tal? ¿cómo te ha ido? entonces yo ya estoy generando cierta conexión cierta confianza entonces yo te digo ¿qué tal? ¿cómo estás? y ahí de manera cerrada entonces me vas a entender como que probablemente no le interesa lo que le diga yo le digo bien y se acabó pero el otro como que le das más espacio que pueda seguir respondiendo muy bien ¿qué tal? gracias ¿y tú cómo estás? ¿qué tal? y empiezas a generar esa conexión porque lo que buscamos acá es conexión con el público con las otras personas que nos puedan entender que nos puedan prestar atención porque si empezamos de una manera seria y sin la la estructura que mencionamos en la sesión anterior no le vamos no vamos a buscar esa conexión con el público y la idea es que nos puedan hacer caso nos puedan oír escuchar perdón nos puedan escuchar y puedan prestarnos atención que eso es lo que buscamos ¿no? ¿Andrea? ¿sí? de acuerdo profesor no hay ningún problema y es por eso que debemos tener en cuenta un detallito acerca de lo que es el nivel la tonalidad de la voz al momento de realizar cualquier discurso que sea de unos temas muy interesantes y la y el también hay unos ejercicios de práctica para que pueda modular un poquito ya sea por ejemplo en el primer primera vuelta que es con un tono normal y en el segundo ejercicio ese con un tono tipo como un locutor de radio eso ayuda a que pueda vocalizar mejor cierto Andrea cierto esos ejercicios ayudan muy bien porque está la voz grave la que ¿cómo están? bienvenidos a este curso pues un poco más fuerte perdón y con más aire en los pulmones ¿cómo están? bienvenidos a esta clase está la voz más baja que es más para poder estar entre amigos más cerca por personas más cerca ¿qué tal? ¿cómo estás? sí, bienvenidos pero esa voz grave es la que te puede ayudar también para expresar seguridad cuando uno va a una conferencia a un grupo de personas grande entonces empezamos tomamos aire mantenemos el pulmón inflado se podría decir y empezar ¿cómo están? bienvenidos otra vez a este curso bien innovador y online y es completamente gratis y podemos y vamos a aprender hoy día muchos temas muy importantes que nos ayudarán empezamos con más fuerza llenamos más confianza en los pulmones y vamos más seguros ¿no? por eso siempre bajemos los tonos queremos continuar ¿cómo están? pero podríamos alto eso quiere decir que quiero continuar pero y así podemos concluir que la que la comunicación es este proceso puedo finalizar bajo para finalizar alto para continuar son algunas técnicas que te pueden ayudar a desenvolverlo ¿no? de acuerdo profesor muchas gracias gracias Andrea a ti a veces no nos damos cuenta de que sonreír es clave para comunicarnos cierto Rafael a un cliente cuando tenemos un cliente al frente sonreírlos ayuda un montón porque el cliente puede estar de mala gana puede venir con muchos problemas de la calle y poder encontrarte con una sonrisa y saludarlo que es lo importante puede ayudar a que cambie un poquito su día yo he visto que cuando están cuando voy por los peajes en las carreteras pago a veces los hay personas que están todas tristes todas así pagan 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 y se acabó su trabajo ni saludan ni buenos días nada yo lo que hago siempre cada vez paso muy buenos días ¿cómo estás? gracias me dice y le entrego el dinero para poder pagar que tengas buen día le digo y se va gracias señor y se va y lo que veo en su rostro de esa persona y es una sonrisa de lo que está toda seria probablemente por su día que solamente pagan y no le dicen nada decirle algo así como que cambia su estilo su día ese minutito esos segundos de que tú le digas eso puede cambiar su vida y eso lo vamos a ver hoy día Maciel dice la entonación de la voz con solo la voz uno puede saber el estado de animal de una persona cierto Maciel puede saber si está enfermo también porque está cansado puede aguantar la respiración puede estar alegre puede estar feliz eufórico entonces ya sabemos cómo está esa persona pues ¿no? muchas gracias el feedback constructivo ¿cómo sería profesor? a ver es reunir a las personas que estén más cerca y que tengan más confianza ok tengo a las personas que están más cerca a mí que tengo mayor confianza a unos familiares o amigos y los siento delante mío les explico que les voy a exponer un tema lo más lo más recomendable un tema que el cual yo maneje muy bien y entonces empiezo a exponer ante ellos expongo expongo y al finalizar les digo qué les pareció para que ellos te puedan dar las cosas buenas malas que te puedan ayudar a mejorar ¿por qué lo hago? porque a veces cuando tengo problemas para exponer me pongo nervioso o utilizo gestos que no son correctos porque parece que no lo dijeron en serio o hago sentir mal a las personas entonces eso me va a ayudar a mejorar entonces es un buen ejercicio se utiliza les voy a mostrar un video que va a ayudar a complementar esto y al finalizar a ti Diana al finalizar les voy a hacer unas preguntas porque le veo les voy a dar le voy a avanzar Marisabel ¿quieres comentarnos algo? ah ok ok les voy a voy a dar un poco el avance y ustedes me van a decir un like si se llega a escuchar para dejarlo correr ok bien aquí tenemos un caso de diabetes desde la infancia con mala circulación y una neuropatía diabética como verán la paciente tiene úlceras esparcidas por todo el cuerpo y evidentes síntomas de gangrena preguntas también osteomielitis aparentemente no aunque no está descartada ¿tratamiento? estabilizar el nivel de azúcar considerar los antibióticos y quizás la amputación ¿cómo se llama? solo quería saber cómo se llama la paciente Marjorie hola Marjorie hola bien gracias prosigamos ¿qué has intentado? seguir con el experimento ya ¿qué le llegó a aparecer? ¿vieron los los síntomas la expresión de la persona de la señora que estaba en la camilla ¿cómo se sentía? a ver Diana coméntanos por favor cuando se acercaron los médicos que el profesor el doctor le estaba enseñándolos ¿no? la paciente se sintió asustada qué miedo porque le van a o sea daba ¿no? entonces como qué miedo escucharlo así esos pero le dio más confianza cuando la otra persona le dijo ¿cómo te llamas? entonces este ¿no? como que hay un poquito que lo puso más tranquila a cualquiera escuchar así da miedo cierto Diana muchas gracias cierto porque o sea la persona la señora se sentía angustiada con nervios triste ya la persona iba a morir ¿no? ya se sentía lo peor viene y una sola palabra cambió ese momento Diana coméntanos por favor Diana no no está bien ahí ah ya ok Ana coméntanos hola buenas noches buenas noches Ana desde mi punto de vista siento que bueno yo lo relacioné mucho como a la hora de cuando esas personas exponen solo están dedicadas en el punto de su exposición en el punto de su discurso están centradas en eso y no interactúan con su objetivo entonces he visto en bueno en programas porque me dan fobia los hospitales he visto en programas que el médico solo se encarga en la enfermedad del paciente eso y eso y eso pero no se encarga de conectar con el paciente de hacerlo sentir en confianza hacerlo sentir que no esté tan preocupado que no esté tan mal entonces he visto en algunos casos que sucede eso o sea si lo percaté gracias Ana cierto como como esas palabras imagínense ahora un líder que no pueda comunicar bien el doctor era un líder el jefe de los médicos que estaba encaminando a este grupo es un líder estaba llevando al equipo pero empezó a decirle eso y se sintió la paciente extraña entonces la función de un líder es poder comunicar correctamente no solo a su equipo sino que exprese una mejor comunicación al resto que brote de él y que sea entendido al resto de personas que sea que sea expuesto como oye esta persona es muy buena exponiendo esta persona comunica muy bien lo que quiere hacer entonces motiva a las personas motivar a la persona a comunicar correctamente es una función que en este caso esta persona habló cosas feas de la paciente y esta paciente se sentía con angustia el temor el miedo que ya iban a cortarle la pierna y una palabra el otro doctor agarró hizo que cambie esa expresión ya empezó a sonrir buenas tardes buenos días hola ya le cambió la expresión entonces ya se siente más tranquila por eso que la comunicación es muy importante como lo decimos ok entonces acá es lo que les hacía mención pues no la comunicación verbal y la comunicación no verbal comunicación verbal la claridad y precisión ser claros el uso de un lenguaje utilizas ya los símbolos las palabras empiezas a buscar y a organizar lo que vas a decir a través de las palabras evitar jergas y términos técnicos como les mencioné siempre debemos conocer al público a qué personas me voy a dirigir si es entre amigos del barrio de la zona donde yo vivo bien bien genial esa zona pero si voy a estar en una universidad un instituto entrevista o en el trabajo si eso de ahí ya tendría que cambiar ok uso de ejemplos y anécdotas como también se mencionó en las clases anteriores contar historias anécdotas ayuda mucho a una exposición ustedes están exponiendo acerca de un tema de comunicación ejemplo entonces van a decir oye recuerdo que me pasó esto esto pero ella sintió esto y esto que al final esa ejemplo esa historia que le estás contando esa anécdota tenga un mensaje para que ellos las personas que están al frente puedan ayudarte a complementar lo que vas exponiendo en la comunicación no verbal viene ya a ser lo más los gestos la sonrisa la mirada entonces viene lenguaje corporal la postura gestos contacto visual cómo nos paramos cómo nos sentamos a dónde miramos cómo movemos las manos qué contacto hacemos entonces eso es muy importante luego lenguaje facial las expresiones las sonrisas también ayudan un montón para poder conectar con el resto de personas el tono de voz como estábamos hablando el volumen que utilizamos el espacio personal y la proximidad sucede que a veces las personas cuando tú comentas no quieren que mucho se acerque quieren que respete su espacio ok entonces siempre es metro de un metro a un metro y medio siempre guardo un espacio cuando voy a conversar con una persona cómo está un metro a un metro y medio porque si yo me acerco mucho la otra persona se va a sentir incómoda entonces cuando yo exponga siempre mantenerme un espacio donde todo el mundo me pueda ver ok tampoco acercarme mucho a la puerta de adelante tampoco alejarme demasiado sino un punto medio al igual que la mirada punto fijo punto intermedio no mirar a una persona específicamente sino a un punto medio ok acá es donde les voy a hacer batallar más en este video sobre la comunicación verbal y no verbal conocer a alguien y nos va a ayudar a poder encontrar soluciones como le dije conocer al público a quien vamos dirigido ese es un buen punto a favor y en este video va a explicarlo en mayor detalle déjenmelo ahorita les presento para que puedan verlo al finalizar les voy a hacerle al igual que el otro me van a dar un like si quieren escuchar cosa que dejo correr el video ok que me sugiere que les diga tal vez subestima el efecto positivo que la transición de su carrera tendrá en sus hijos el efecto positivo gano como 90 mil al año el desempleo da que 250 por semana es uno de sus efectos positivos la vida será acogedora porque no poder pagar la hipoteca de mi casa y nos mudaremos a un lindo apartamento de una habitación en alguna parte y creo que sin prestaciones podré abrazar a mi hija mientras sufre por su asma pero no podré pagarle el medicamento para eso bueno estudios muestran que los niños que sufren traumas moderados tienden a aplicarse académicamente es una especie de defensa váyase al diablo eso dirán mis hijos que los niños lo admiren es importante si si o lo era dudo mucho que lo admiren Bob oye estúpido no se supone que debes consolarme no soy psicólogo Bob soy despertador porque los niños quieren a los atletas no sé porque se acuestan con modelos no por eso los queremos nosotros los niños aman a los atletas porque buscan sus sueños yo no sé encestar no pero cocina de qué está hablando su currículum dice que estudió artes culinarias francesas muchos estudiantes trabajan friendo pollo pero usted limpio mesas en il picatore para mantenerse terminó sus estudios y vino a trabajar aquí cuánto le pagaron en principio por olvidar su sueño 27 mil al año y cuándo va a votarlo y volverá a ser lo que lo hace feliz buena pregunta veo gente que trabaja en la misma compañía durante toda su vida gente exactamente igual a usted entran y salen y jamás tienen un momento de felicidad tiene una oportunidad Bob es su renacimiento si no por usted hágalo por sus hijos ¿qué les esperamos? les decía el video ¿vieron cómo en este caso el señor averigó a quién se iba a dirigir investigó y eso suma mucho conocer a quién vamos a comunicar a quién nos vamos a dirigir suma bastante y eso va a ayudarnos a poder comunicar José ¿qué tal? buenas tardes coméntanos buenas tardes profesor ¿qué tal? compañeros todos bueno yo esta película la he visto es muy buena la película y trata en este caso del actor principal que su función es despedir personas entonces él ya tenía mucha experiencia en eso eran empresas que estaban relativamente quebradas por algunos casos las tenía que despedir y la chica era nueva en ese tema entonces acá se basa en que la experiencia que tiene el hombre puede ser demasiado contra la que tiene la chica y ya trató de hacer lo mismo pero no encontró las palabras o simplemente no caló en lo que decía lo que quería la persona y en este caso el actor bueno lo lleva a su mundo ¿no? o lleva a su mundo y lo acoge y simplemente y lo devuelve nuevamente a lo que él quiere ¿no? para que entienda que la posición que él tenía de desempleado o que iba a tener desempleado no iba a ser mala le iba a dar nuevas oportunidades a conocerse nuevamente a volver a generar cosas o sueños que tenía antes ¿no? entonces la chica no pudo entonces ella ya después ya vuelve a entender que no solamente la cosa era estudiar mucho sino conocer psicológicamente a veces analizar a las personas y ver qué ámbito puede hacer calar en eso ¿no? y bueno al final le resultó ¿no? porque a nadie le gusta pues ya está despedido y de ganar un tanto no gana nada ¿no? entonces bueno fue bonito el mensaje que da esta película en ese sentido gracias José cierto ¿no? como rescato de tus palabras lo llevó a su mundo ¿no? ¿cómo pudo manejar esa situación? como un líder cuando comunica tiene que saber eso saber a quién se va a dirigir y poder investigar a esa persona poder buscar de qué manera puede llegar al objetivo que quiere en este caso el señor quería despedir a la persona ¿no? quería ver pero tenía que buscar las palabras de cómo decirle de una manera más amigable que está despedido entonces buscaba las palabras mientras que la otra señorita sí la otra señorita más técnica mencionaba unos temas que al otro señor le parecía que no eran correctos ¿no? ¿alguien más que quisiera aprender? gracias José y si a ver a ver un líder 90 veces real voy a hablar de las preguntas y acá hubo empatía al preguntar cierto qué feo trato sí un trato más humano empatía no lo vio como objeto de estudio cierto preguntar su nombre bueno eso fue el líder negativo ¿usted cree que la formación científica pensamiento lógico nos hace reprimir nuestras emociones? o sea que no seamos capaces de expresar empatía sin reír lo que pasa que tenemos las habilidades técnicas o llamadas también habilidades duras y las habilidades blandas que son más que todo la actitud como la actitud que expresas para hacer algo entonces se dice que el 92% de empresas que en LinkedIn mencionan que es muy importante que sus empleados cuenten con habilidades blandas ¿qué quiere decir? si eres el mejor doctor mejor médico el mejor médico del mundo tienes los mejores conocimientos que tienen las capacitaciones maestrías todo lo que pueden haber pero si al momento de poder dar un diagnóstico no puedes comunicar correctamente te ponen nervioso o como el doctor que en el anterior video empieza a hablar de manera no agradable no empática entonces no hay un profesional completo o en tal caso si va a tener que hacer una operación y necesita trabajo con personas y si no trabaja en equipo entonces no se realiza esa operación ¿no? o sea no hay un mejor manejo de eso es por eso que para un buen profesional y ahora más en la actualidad se necesita que sea un complemento que habilidades técnicas y habilidades blandas vayan de la mano encaminados en una sola dirección la tecnología avanza los conocimientos avanzan cada vez se piden mayores mayores habilidades en los profesionales en las personas que van a trabajar entonces una de esas habilidades principales que piden son las habilidades blandas habilidades de comunicación liderazgo trabajo en equipo manejo de emociones la inteligencia emocional y gestión del tiempo esas son las habilidades más importantes existen un montón pero esas son las más habilidades ¿ok? muy bonito ¿si? ¿alguien quería comentar me parece? profesor muy buenas tardes ¿cómo estás Andrea? buenas tardes ok en el video que he visto más que todo muchos pasan por un tipo de entrevista laboral que hoy en día ya están la mayoría de los jóvenes en realidad buscan por primera vez a ir a un lugar a postular a un trabajo por ejemplo después de salir de la universidad ya que a muchos han pasado por esa etapa y la verdad que mucho califica en la mayoría de sus currículos en los EBS que nosotros también debemos colocarlo acerca ya saben de las habilidades blandas que muchos muchos trabajadores no percatan mucho de ello aparte de lo que es de las habilidades técnicas que ya uno debe saber manejarlo y sobre todo al momento de realizar las entrevistas hay unos pequeños consejitos que la mayoría lo tomarán en cuenta para poder dar una buena entrevista de selección por ejemplo ya sabemos cuáles son las reglas de cómo es el protocolo y sobre todo hay que estar más tranquilos sobre todo gestionando la parte psicológica de lo que son las emociones y sobre todo lo que es de tener mucho más ser más empáticos y estar en compromiso con el trabajo en equipo que es otra de las habilidades que lo más necesitan para poder como aporte principal a la empresa en la que estarán postulando y sobre todo que debemos ser muy amables al momento de realizar por ejemplo muy buenos señor muy buenos días siempre nos hemos tratado con educación para poder saludar a tus semejantes o sea a tus vecinos con los que viven y sobre todo con las personas que están trabajando en la empresa eso es demostrar ser amabilidad con los demás y que de hoy en día lamentablemente hemos perdido todos esos valores que muchos no consideran en el mundo actual sobre todo muchas gracias Andrea miren ahí tienen un gran aporte de Andrea que ha dado los tips para poder para una entrevista de trabajo y hacerlo muy bien muchas gracias de acuerdo profesor o sea lo de los en la entrevista de un trabajo debe ser el consejito es ser puntuales antes de llegar a la hora impactada de la entrevista sobre todo tiene que estar por ejemplo bien presentable para que es como parte de tu imagen personal que estás cuidando y debe tener por ejemplo una vestimenta apropiada para la para el proceso de selección de entrevista que demuestre tu imagen personal en lo que en realidad eres como dicen hay un consejo que dicen demuestra no es lo que el valor no es lo que tienes sino de lo que eres realmente como te van a tratar así como personas y sobre todo de tu aspecto personal que uno tiene sobre todo incluyendo más que todo en las partes psicológicas de la persona que si está en caso de ser por ejemplo seleccionada al próximo proceso próxima etapa de selección de una entrevista final por ejemplo ok Andrea muchas gracias ok ahí tienen la parte de Andrea que es muy importante para una entrevista muchas gracias Andrea en el caso de hay una pregunta y si es un grupo que recién va a conocer ¿cómo se haría? a ver cuando uno va a exponer ya tiene que saber a dónde va por ejemplo yo acá en unos días tengo una una charla para hacerlo a unos universitarios perdón a unos egresados de una universidad que el tema viene a ser que ellos se sienten desmotivados porque no sabe no encuentran trabajo entonces el tema en sí principal es la desmotivación en la búsqueda de trabajo entonces ya me dijeron ya sé a quién me voy a dirigir yo ya tengo ya un concepto claro quién va a ser mi público objetivo entonces en el caso que tengas en el colegio aquí me voy a dirigir a mis compañeros del colegio qué tema va a ser va a ser el tema esto pero cómo son mis compañeros qué les gusta hacer la chacota todo eso entonces cómo puedo captar su atención dando algunos ejemplos algunas historias o contar una historia de si fuera el curso de historia del Perú historia del mundo contar una historia así de lo más increíble poner una tonación más fuerte y emocionante y así lo puedo captar su atención entonces yo ya sé de esa manera que conozco a mi público o estoy en la universidad quiénes son los que van a estar presentes en la universidad mi profesor y mis compañeros que son profesionales que son personas que trabajan y estudian entonces de qué manera puedo captar su atención qué es lo que buscan ellos ah bueno profesional busca poder ocupar otro puesto si puedan ascender ascender entonces el tema que voy a exponer de qué manera puedo ayudarlos a ellos entonces ya hacerme esas preguntas y ver de qué manera puedo ir a exponer ese grupo ok ok Cecilia ya tiene José Isla ya tiene un perfil de los asistentes cierto cierto José Diana cómo se llama la película agarreana te lo voy a buscar o en tal caso no sé si José tiene el nombre de la película y se lo escribe y se lo manda amor sin escalas ok José gracias ahí está Diana compañero ya nos pasó muy buena película ok entonces tenemos claro lo que esta persona pudo comunicar correcto entonces ahora viene lo que es la dinámica recuerdan que la clase anterior el viernes habíamos dicho que podíamos hacer los discursos que trabajamos en ese momento pero con cámara prendida está bien están preparados vamos sí está bien habrá alguien que esté preparada o preparado para el discurso hacerlo con cámara prendida de igual manera les mencioné que no hay discurso malo todo se va solucionando todo se busca soluciones y acá aprendemos estamos para aprender a ver ¿alguien que quieres poner? ah ya Zoraida sí 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 me habías mencionado pero está bien puedes puedes hablarlo ahorita sí está bien ah está genial Zoraida ¿cómo estás? buenas tardes hola Zoraida su micrófono está apagado su micrófono está apagado Zoraida no se te escucha ¿sí Zoraida? ¿sí Zoraida? me parece que sí tienes que sentar sí no se escucha está apagado tu micrófono Zoraida sí buenas noches 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 disculpe profesor ¿ahora se me oye? sí ahora sí lo que pasa es que la computadora no tiene estoy hablando por el teléfono bájale un poquito bueno mire ya va un momentito ahora sí me oye todavía hay el eco bájale a la computadora todo el volumen y de ahí solamente queda lo que pasa es que ahora no lo oigo a usted ok este mire bueno yo voy a empezar eh empiezo imaginé imaginaron alguna vez sentir fatiga constante insomnio y dolores generalizados que no pueden explicar yo soy Zoraida Mendoza y les voy a hablar de la fibromialgia es una enfermedad caracterizada por dolores musculoesqueléticos fatiga alteraciones del sueño memoria y el estado de ánimo muchos otros y muchos otros síntomas que afectan la calidad de vida de quienes la padecen aunque las causas exactas de esta enfermedad no se conocen por completo se cree que que combinan factores genéticos ambientales neurológicos neurológicos el estrés las infecciones y algunos trastornos hormonales son algunos factores de riesgo debemos trabajar juntos para promover la investigación y garantizar a los pacientes de esta enfermedad que tengan acceso a los recursos que se necesitan para poder sobrellevarla podemos marcar la diferencia siendo empáticos compasivos y educados en esta enfermedad gracias gracias Zoraida muy bueno un aplauso gracias Zoraida ya 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 sí ya está ok sí Zoraida eso está más estructurado se ven ya mejores cambios y se ve ya un tema que da curiosidad por conocer si mostraste el inicio el tema de te sabían entonces oye sí esos dolores esos por qué entonces me empezaste a hablar del tema me pareció porque estaba atento escuchándolo y encima con el mensaje reflectivo al final estuvo bien felicidades Zoraida vamos con todo entonces ya estás preparada para otras gracias Zoraida aplausos para Zoraida alguien más que quisiera exponer hacer su ok Zoraida alguien más que quisiera presentar su discurso Ana María bueno voy a encender cámara ok Ana ¿dónde se activa? aquí ya está Ana a la una te dejamos me veo oscura porque no no estoy en una buena luz no te preocupes vamos con todo Ana gracias bueno buenos días a todos ¿cómo están? ¿alguna vez se ha sentido como un pez fuera del agua al tener que hablar en público? es una sensación de miedo nervios y la incomodidad que te invade porque no te encuentras en un lugar donde te sientas en confianza y familiarizado pero si te dijera que puedes superar ese miedo y te puedes volver un orador exitoso soy Ana Carvajal y hoy te hablaré sobre cómo superar esa barrera de tener que hablar en público si supieras que hablar en público prácticamente es como andar en bicicleta al principio vas a sentir miedos inseguridades y puedes ser abrumador pero si te agregas un toque de confianza vas a poder avanzar y volverte todo un experto y eso no es todo hablar en público es una habilidad poderosa que te permite abrirte a muchas puertas solo imagina un mundo donde puedes expresar tus ideas incluir a los demás y superar esos miedos perdone profe se me olvidó en esta ocasión permíteme compartirte una historia muy interesante la cual me pasó una anécdota un poco divertida en un día que yo tuve que hacer mi primera mi primer discurso al frente de un público grande calcula más o menos unas 1500 personas tuve que hacer mi primer discurso me sentía muy nerviosa y se me olvidó todo lo que iba a decir y agregándole que hasta caminar se me olvidó fue un momento muy incómodo se hizo un silencio incómodo y en ese momento utilizo una herramienta que me funcionó muchísimo que fue el humor y se me vino a la mente decir y hablarles sobre bueno hoy les contaré sobre cómo mi perrito me ayudó a practicar este discurso y ahí fui hablando y fui hablando y de la nada sí se hizo como un mini silencio pero las risas se escucharon rápidamente y en ese momento pude romper esa incomodidad y romper el hielo y pude expresar mi mensaje con facilidad y eso es lo que aprendí en ese momento que el utilizar el humor una anécdota no es solo para romper el hielo sino también que conectas con tu público de una manera increíble y ya después que se me fue el miedo y los nervios pude hablar con total facilidad porque el problema es ese que nos dejamos dominar por los nervios y por los miedos y los cuales no nos permiten avanzar otra cosa también los nervios ya que estamos tocando ese tema me acabo de acordar de un mito muy interesante que nos contaban nuestros amigos o conocidos que bueno de pequeña me lo contaban que era imagina a tu público que se encuentra en ropa interior y eso te va a ayudar a relajarse y yo quedé como que no aparte de ser un poco raro como te vas a imaginar a tu público en ropa interior o sea muy extraño pero ya que nos queda muy extraño esa idea ese mito hay que dejarlo a un lado dejarlo atrás y simplemente concentrarnos en las herramientas básicas e importantes antes de presentar un discurso o una presentación oral primero que todo la respiración profunda segundo visualizarte teniendo éxito en tu presentación y tercero disfrutar disfrutar el momento entonces para ti que tengo un desafío esta semana busca cualquier oportunidad que tengas para poder hablar en público ya sea en una reunión familiar o contándole una anécdota a tus amigos y si quieres aumentar tu nivel puedes inscribirte en talleres o en cursos de oratoria todo esto con el fin de que des un paso más con el fin de que cada vez un paso más y puedas dominar esta habilidad tan poderosa muchas gracias gracias Ana felicidades muy bueno muy bueno solo trata de ajustar siempre unas cositas de lo que es no irte a veces lejos del punto que estabas hablando pero si lo demás está muy bien y buscaste esa salida viste que te paraste un momento y buscaste una salida para que puedas acabar con esos nervios si es que eso me pasa constantemente cada vez que expongo se me va la inspiración porque yo preparo mi discurso preparo lo que voy a decir pero siempre termino diciendo todas las cosas que no estaban escritas o sea lo que dije hoy exactamente no fue lo que escribí pero es eso lo que yo le expliqué en la primera clase que tiendo a cambiar mucho lo que digo no sé si esté bien si esté mal no sé ok este estilo ya sabes cómo es tu estilo es tu estilo es más poder improvisar ok pero siempre enfócalo tu estilo a lo que es el punto inicial dijiste un tema al inicio y trata de mantener eso trata de practicar con el feedback constructivo un grupo de personas y trata de practicar una o dos vas a ver que vas poquito a poquito ajustando eso pero sí por lo demás está bien porque me ha captado la atención hubo esa conexión el inicio de ahí vi que te paraste y como dice Zoraida estás bien y vas muy bien vas muy bien entonces enfócate en ese tema y el resto está muy bien dale conexión te paraste nervios trata de cuando te pase eso hacer alguna pregunta o hacer alguna broma como dijiste de tu perrito entonces eso también ayuda para que puedas tranquilizarte bajar los nervios y que las personas que estén al frente puedan tomarlo como humor se puedan conectar contigo pero sí muy bueno Ana felicidades gracias ¿alguien más que quisiera presentar un discurso? su discurso a ver ¿alguien más quiere presentar su discurso? el día viernes habían como 6 7 si no casi 10 Diana comenta ah ¿cómo está profesor? sí no sé cómo se ve la avisla para que se vea usted dijo pero no sé si no prende tu cámara ya no te preocupes estamos acá para ver todo bienvenido no hay cosas malas cuando uno ingresa se puede ver la cámara pero ahora yo no sé cómo o lo leo nomás a ver a ver a ver o léalo a ver tiempo bueno porque no puedo prender ya Diana no te salen los botones ese del micro de la manito no te salen sí de la manito sí unos botoncitos hay acá hay un cuadrado hay un cuadradito mi pantalla ajá como para ver si es allí ay dios no hay una camarita a ver pero entonces creo que no sé qué dice dios ay a una camarita a ver hay aplicar efectos visuales cerrar pantalla cambiar diseño diseño configurar solucionar problemas creo que lo hago así para ahorrar tiempo perdón eso sí ya no te preocupes ya profesor disculpe soy de las antiguas todavía pues muy buenas noches mi nombre es Diana Mendoza y en esta oportunidad hablaremos sobre la proactividad si bien es cierto para muchas personas este término es nuevo comúnmente yo no lo había escuchado sin embargo me dijeron ese término entonces comencé a averiguar pero acá tenemos para hablar de ello y conocer el término qué es la proactividad qué es ser proactivo ser proactivo significa anticiparse a los acontecimientos asumir responsabilidades y tener iniciativa las personas proactivas son personas que se adaptan fácilmente a una nueva a nuevas situaciones que se nos van presentando en nuestras vidas ser proactivo es tomar decisiones tomaremos en cuenta que cuando erramos encontremos como una oportunidad de crecimiento de aprendizaje y que se anticipan a posibles problemas que se pueden presentar en el futuro gracias ok Diana ya Diana el tema de la proactividad ya está viste el tema inicial para captar la gente el introductorio sería ¿qué es la proactividad? o sería ¿ustedes son proactivos? o en el trabajo les mencionaron si eran proactivos entonces haciendo esa pregunta podrías iniciarlo también y mencionando cosa que captó la atención desde el primer momento y luego ya vienes hablando la proactividad es esto ayuda para esto esto y esto y al final ¿eres proactivo? o no eres proactivo o quieres conocer un poco más acerca de la proactividad y ya está terminas o sea te faltó esos puntitos pero el resto de la proactividad el punto hablaste del contenido estaba bien solamente pulir esas cosas pero el resto es la introducción ya tomar en cuenta un tema corto una pregunta una historia o una anécdota corta nomás lo más corta que puedas y hacer que impacten las otras personas es como si yo te conociera y te digo ¿te gusta tomar café? entonces tú me vas a decir ¿tú quién eres? si no me conoces ¿por qué me preguntas si quieres tomar café? pero ya estoy captando tu atención y ahí donde vengo a decirte mira el café sirve para esto esto estás y te ayuda a la salud para esto y esto podría servirte mucho cuando te animes yo gustoso te espero acá para tomar un café juntos ¡pum! acabo de hacer una estructura y acabo de cerrar una cita pues ¿no? ¿está bien Diana? ya muchas gracias profesor gracias por los alcances aplausos para Diana ok ¿alguien más que quiera presentar su discurso? a ver a ver ¿alguien más? ¿nadie más? Andrea ¿cómo estás? muy buenas noches esta vez les voy a presentar un discurso que he preparado para esta clase como una especie de de ensayo por algo por decir ¿no? y por favor si tiene alguna indicación o alguna observación por algún tipo con gusto lo aceptaré no hay ningún problema le voy a dar ese discurso ok Andrea vamos ok gracias ¿alguna vez te has preguntado ¿qué pasaría si mañana dejara de entrar dinero en tu cuenta bancaria? ¿estás preparado para enfrentar gastos imprevistos o alcanzar tus objetivos financieros a largo plazo? la respuesta a estas preguntas radica en una sola palabra ahorro el ahorro es la base de la estabilidad financiera y la clave para alcanzar tus metas al ahorrar no solo aseguras un futuro más seguro sino que también te permites disfrutar de la tranquilidad de saber que estás preparado para cualquier situación el ahorro te permite enfrentar gastos imprevistos como reparaciones en tu hogar o gastos médicos alcanzar tus objetivos a largo plazo como cobrar una casa automóvil o realizar un viaje soñado disfrutar de la libertad financiera y no depender de deudas o préstamos invertir en tu educación o en proyectos que te apasionen en resumen el ahorro es una disciplina que requiere compromiso y constancia pero que te brinda paz mental y seguridad financiera así que te invito a que comiences a ahorrar hoy mismo aunque sea una pequeña cantidad recuerda que cada peso ahorrado o cada sol o cada dólar o lo que sea que esté en tu país ahorrado es un paso hacia un futuro más estable y próspero toma el control de tus finanzas y asegura tu futuro muchas gracias Andrea genial genial me gustó porque captaste la atención en el primer momento y ya has ahorrado o sea yo me sentí oye ¿cómo voy a ahorrar? pero me gustó me gustó muy bueno Andrea felicidades ya parezco como una locutora de radio empiezas a hablar pero solamente trata de tranquilizarte un poco trata de relajarte un poco porque creo que todos como que pero trata de relajarte pero por lo demás estaba muy bueno y ahí los chicos los demás compañeros te van a decir que sí todo está muy bien muy bueno felicidades Andrea gracias ¿alguien más que quisiera hacer su discurso? José dice ya comienzo a ahorrar hoy mismo cierto Andrea dejó ese mensaje un mensaje fuerte muy bien ¿alguien más que quisiera presentar un discurso? a ver y Frank y Frank ¿qué tal? ¿cómo estás? buenas tardes buenas noches buenas noches profe ¿cómo está? buenas noches a ver coméntanos Frank mira yo soy de acá de Varina Venezuela este pues también quiero presentar un discurso no lo escribí porque no no estuve muy presente en la clase anterior pero me identifico mucho con la chica anterior con Ana creo que era ella pues dice que cuando yo preparo discurso nunca termina diciendo lo que había escrito así me pasa a mí yo soy docente también doy clase en liceo y ya estoy a punto de jubilación y siempre trato de que mis alumnos en las exposiciones ellos sean más sueltos en el momento de exponer y siempre les he explicado de esa manera que uno para comenzar en discurso tiene que dar hacerle como una pregunta al público y tratar de que el público se meta en lo que uno va a exponer y dominar el tema tratar de que ese público o sea se pregunte siempre o sea le genere interés al público un ejemplo voy a dar mi pequeña introducción para que más o menos lo intenta te viola sobre los primeros ¿sabía usted que es muy importante conocer de primeros auxilios el primer auxilio podía ahorrarnos diferentes maneras de evitar cualquier siniestro es muy importante conocer de ellos mi nombre es Isra Noel Fuente y le hablaré sobre el primer auxilio el primer auxilio recordemos que el primer auxilio es la primera atención que se le da a un paciente antes de trasladarlo a un centro es muy importante conocer la manipulación de algunos elementos ¿para qué? para así evitar cualquier mala praxis en el momento que vayamos a socorrer a una persona lesionada es muy importante conocer de primer auxilio en nuestros hogares en nuestras escuelas y en la comunidad para que podamos ayudar a cualquier accidentado bueno eso es lo que más o menos prepara el profe está bien y Frank Frank está muy bueno el inicio hiciste bien solamente al final trata de hacer como que una llamada a la acción ¿quieren conocer más acerca de los primeros auxilios? o conocer un poco más ayudará a salvar tu vida entonces yo estoy llamando la atención a las otras personas que oye quiero seguir quiero que me des mayor información te voy a seguir entonces ya le llaman la atención pero sí por el resto está muy bien como dices tú ayudas a tus alumnos eso y genial porque uno enseñando aprende mucho más oír sí sí correcto felicidades muchas gracias gracias ¿alguien más que desea participar? ok entonces ¿qué concluimos en la clase de hoy? con todo lo que hemos visto la comunicación estas ejemplos estas dinámicas de lo que es el discurso la comunicación entre otras personas cómo nos desenvolvemos cómo movemos nuestro cuerpo nuestros gestos el tono de voz que utilizamos las palabras que utilizamos entonces concluimos que la comunicación es la clave en el liderazgo utilizando técnicas de comunicación efectiva para mejorar la relación con los equipos entonces a través de la comunicación voy a poder otorgar el mensaje que quiero que las otras personas le escuchen quiero que las otras personas comprendan entonces un líder maneja esta habilidad porque es muy importante porque a través de él él va a poder comunicar qué es lo que se va a hacer a dónde quiero llegar qué funciones se tienen que hacer cuál es el fin por lo que hacemos esto cuál es nuestra tarea y hacia dónde quiere en qué dirección quieren que vayamos todos manejar la comunicación comunicación efectiva en un líder es muy importante cada uno es un líder un líder viene a ser la persona que encamina un equipo un líder puede ser ese padre familia esa madre familia que encamina su familia está de alguna manera poder administrar dirigir de alguna manera los recursos de la familia del hogar en el trabajo se forman equipos de trabajo se forman grupos donde siempre hay una persona que va a ayudar a encaminar ese equipo pero para ayudar a encaminar ese equipo se necesita comunicar correctamente saber a quién me dirijo ayuda a esas técnicas ser empático también ayuda poder utilizar gestos dialectos que pueden hacer que sea más agradable y existe esa conexión con las personas ok entonces ¿qué nos llevamos el día de hoy? quisiera que comenten o hablen o los escucho o los leo Ana Mari en resumen el día de hoy nos llevamos la importancia de tratar de de ser un buen líder no solamente consiste en dar la información en en el caso del video del hospital atender al paciente no es simplemente dar orden sino saberla dar con por medio de una comunicación efectiva que incluye muchos conceptos ya sea la forma en la que hablamos las expresiones corporales la empatía sobre todo no solamente es no solamente tampoco es oír también es escuchar y todo eso conforma un buen líder muchas gracias Ana Mari cierto esos temas que son muy importantes en la formación de un líder todos somos líderes sí el líder nace o se hace ambos todos van encaminados y siempre hay un momento donde vamos a tomar decisiones un líder tiene una persona puede tener esa habilidad mayor desarrollada sí pero también se puede desarrollar ok y Fran coméntanos por favor bueno para mí un líder es una persona que escucha atiende y da a conocer y se deja conocer también y ve su entorno pues un líder es una persona que sabe llevar sabe dominar y da para enseñar también eso lo que es para mí un líder gracias y Fran cierto no dar a conocer saber qué es lo que quiere a dónde a dónde va a llegar y comunicar eso tratar de hacer que llegue el mensaje correcto a su equipo no qué tan importante es eso muchas gracias Fran Maciel tener una buena técnica compartir nuestras ideas de manera clara cierto un líder debe comunicar de manera clara si no comunica clara queda el mensaje no queda correcto si yo digo un A la otra persona tiene que entenderme A si me entienden B es que hay un error o un problema pues no alguien más que quiera opinar acerca de qué nos llevamos el día de hoy yo lo que me llevo el día de hoy es que he visto ustedes tanto en la clase anterior como ahí ha habido muchos avances lo que me mencionaban desde las primeras sesiones me decían yo tengo problemas para esto problemas para comunicarme problemas de esto esto me mencionaba un montón de problemas y nosotros le enfocábamos al miedo el miedo era por qué entender ese miedo del por qué me siento así por qué esos nervios a la hora o sea ya siendo la cuarta sesión no me equivoco si cuarta sesión ha habido un cambio y una mejora y eso es bueno porque poco a poco ustedes se van a poder desenvolver poder comunicar y sin el temor que puede haber sentido hace tres cuatro sesiones atrás entonces está muy bien lo felicito por eso a cada uno de ustedes los que no participaron ahora probablemente participe más adelante y genial eso me gusta siempre me llevo esa energía de que ustedes sí están conectando con esta clase y eso y eso satisfaz eso se se hace sentir muy bien Isbeth nos llevamos información valiosa gracias Isbeth Rosy Pinillos conocer bien a las personas que nos dirigimos a hablar claro vocalizando y respetar los signos de situación para que entiendan y comprendan cierto esos puntos no hablar tan rápido no hablar tan despacio siempre tomarse un tiempo hablando esperando respirar ¿no? José Moreno puede enviar una clase anterior mira al finalizar mi sesión la coordinadora va a hablar con ustedes va a hacer un juego si no me equivoco y ahí le solicitas eso y ella te va a enviar al grupo ok José con la coordinadora ya haces esos trámites ¿Y Fran? ¿Sí? ¿O Luisa? Profesor buenas noches ¿Qué tal Luisa? ¿Cómo estás? Buenas noches Profesor ¿Puedo? No sé dar un antes que se acabe la clase dar mi discurso algo pequeño todo y estaba preparando Ah ya Luisa a ver a ver coméntanos lo apago mi cámara ahí está a ver este muy buenas noches este voy a hablarles sobre el miedo escénico para que puedan ustedes tener un poquito más de alcance sobre este tema el miedo escénico es también llamado pánico escénico o timidez ustedes saben por qué nosotros tenemos miedo al al ponernos entre el público por qué tenemos ese miedo por qué nos provoca ese miedo entonces para ser exactos los que les quiero dar a que puedan entenderme el miedo es es tener mucho miedo y exponer frente a un público ya que nos provoca nerviosismo y como consecuencia de eso nos nos impide exponer ideas de manera más clara y fluida entonces yo les pregunto a ustedes yo quisiera que ustedes en esta vez nosotros pongamos interactuar para poder expresarnos y perder un poquito más de ese miedo eso es todo profesor gracias gracias Luisa un aplauso a Luisa sí está está trata a ver un momentito ya trata de estructurarlo el tema está bien está estructurado bien a veces nos pueden jugar los nervios una mala pasada tratarnos de relajarnos tranquilizarnos un poco pero sí está estructurado utiliza siempre al inicio las pausas ¿no? está bien o hay una enfermedad que nos paraliza o el miedo es una enfermedad que nos paraliza entonces ya podríamos llamar la atención desde el primer momento ¿no? el miedo ¿por qué sentimos miedo? algo así siempre utilizar cortas palabras pero impactantes cosas que llamen la atención desde el primer momento y luego lo que mencionas ¿no? del miedo lo que es eso pero al último esa pregunta que nos invitas a poder participar también ayuda bastante y eso es muy bueno ¿ok Luisa? sigue adelante te estás haciendo muy bien gracias profesor gracias Luisa bueno Ana dice un líder es el que guía fortalece anima y da seguridad la función de un líder ¿no? un buen líder se comunica Jaiménez dice un buen líder se anuncia bien sabe cómo dirigirse ayuda a sus compañeros como dice una frase vemos el potencial de un líder al ver crecimiento personal de sus compañeros muchas gracias cierto ¿no? profesor mi hijo se va a casar y tengo que hablar yo ya que yo he sido jefa de hogar vamos Diana así lo puedes hacer utilizando estas estrategias estas estructuras lo puedes lograr y puedes presentar tu discurso lo vas a lograr y nos comentarás ya en las siguientes sesiones cómo te fue es cierto Jaiménez ayuda a crecimiento de los compañeros un líder es eso entonces tenemos claro lo que un líder puede ayudar un líder es el que deja sus beneficios propios de un lado por ser los beneficios de todos ¿no? todos salen ganando todos vamos a un solo punto todos vamos por un solo objetivo eso es un líder un jefe es el que te exige te dice ya esto y no se preocupa por el resto te da la función la tarea y se acabó su función el líder no el líder te sigue te acompaña y te va encaminando a alcanzar los objetivos si no puedes está ahí para apoyarte para motivarte y poder alcanzar el beneficio para todos ¿no? ok entonces ya que está claro eso les doy por terminar esta sesión agradecerles una vez más enseña con el ejemplo ¿cierto? agradecerles por su tiempo agradecerles por estar estar conmigo en cada sesión estar apoyando les invito también a estar en la siguiente sesión y felicitarlos a todos por estar participando por estar mejorando en esos discursos he visto muchas mejoras muchos avances como mencioné a las sesiones a las primeras sesiones ahora hay bastante avance más seguridad más confianza que si pueden si ellos pueden porque nosotros podemos vamos a lograrlo vamos a lograr cuando termine toda esta clase o antes de la clase vamos a ser muy buenos comunicadores muy buenos oradores vamos a saber comunicar correctamente ok agradeceros cada uno de ustedes y bueno gracias por su tiempo hoy recién ingresé en Meli bueno nos empapamos en los siguientes cursos gracias JC gracias gracias